Salomé, ¿qué le pusiste a Isabel en la cabeza? ¡Un moño! ¡Oh, te ves muy linda! ¿A mí? ¿Pero por qué a mí? Porque sí, para que... Yo no quiero... Sí... ¿Pero por qué un moño? Ay, a todos... Pero Salomé, por favor, no... Yo no quiero un moño en mi cabeza... ¡Ya! ¡Isabel, Isabel, minas! Isa, ¿qué tal me veo con el moño? ¿Qué tal me veo con el moño, Isa? ¿Qué tal me veo con el moño? ¡Ay, me jalaste el cabello! ¡Isabela! ¿Qué te está pasando? Bueno, la verdad... Pues te queda bien a ti... Te queda mejor a ti, mi amor... ¡Isabela! ¡Ují! Isabella le dan celos de Salomé... ¡Ují! ¡Ují! ¡Qué pacho! ¡Era la mía ya hermosa! Así es... ¡Ay, déjame un beso a mí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás qué? ¿Estás celosa? Ven, ay, mejor dame tus... Abrazos... ¡Mua! 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 Te amo Salomé, te amo mucho, les toco, lindas... ¡Ah! ¡Ay, la pomocho! ¡Me bebé, me bebé! ¡Me bebé, me bebé! ¡Que te pasión! ¡Me pegó! ¡Me bebé, me bebé! ¡Me bebé, me bebé, me bebé! ¡Me bebé, me bebé! ¡Me bebé, me bebé! ¡No! ¡Se pego! ¡Se pego la niña! ¡Se pego acá, mi amor! ¡Se pego mía! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Se pego la niña! Todo lo que toque mi hija en esta juguetería se lo vamos a comprar Este lo acaba de tocar Este pollo Este pollo lo acaba de tocar Muy bien Isa Ese también Estás comiendo buenas caras de comer Ese también Ese te sirve para comida Isa No pero ese no es para comer Ese listo Este te va a gustar mucho A ti te encantan esos juguetes Esta maraca listo Esa otra Dios mío Isabela Otra maraca Yo pensé que no ibas a escoger tantas cosas Pero un bebé es muy curioso Está completo en mi canal Carlos Feria